¿Cuánto es suficiente? Stop Pero literalmente, al final, ¿qué estamos intentando arreglar? Porque ya me pierdo Un momento Es que yo alucino, yo no sé si me voy a perder o no Pero bueno El juego está guapísimo Me ha roto Claro, porque no tenemos... Ay, en este no tenemos historia porque no tenemos... Estas son dos partes ¿Pero qué hay algo? ¡Ah, amigo mío! Ya lo pillé Ya lo pillé O sea, que viene de ver el juego, tío Si no tengo... no está el juego A... 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 A 110 dvp, ni nada Acordaros, ahí debajo está el... ¡Hostia! ¡Vale! Para conseguir esa vamos a tener que... Listo Para conseguir... Un momento Quiero saber Vale Aquí 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 Hay Hay Ahí es una manera de mover el tubo ese ah ah uy madre mía chaval olvidarotequillo se acaba de coger eso eh voy a probar no puede salir mas mas corto el cacharro este tenemos muchisimo hilo tenemos mucho hilo y ya es de salida ya es menos esto es imposible olvidaros esto es imposible ya ya vendré yo por el es que no voy a venir seguro porque no hay tiempo no hay no hay no me no se descuerda de ahí Ese cae la piedra Uy Madre mía De la arma que neita ¿Cómo? ¿Me he quedado sin cuerda? ¿Qué pasa? 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 ¡Una pachita! ¡Una pachita! Estaba aquí una pachita. Gracias por darme la pachita, chido. Vale, bien. Uy. Pa' adentro. Cucalachas. Hola, buenas noches. Ah, coño. Vale. Necesito que esto me dé luz. Ahí está el máximo. No me tiene idea de dónde puede atacar, ¿no? No me tiene miedo. Qué bueno, madre mía. A ver. A ver, espera, espera, espera. Aquí tiene que haber. Amigo, amigo, amigo. Amigo mío, amigo mío, amigo mío. Ahora tengo que tirar de esto para que... ¿Puedo mover esto? Tengo que ser capaz de levantar esto. Tengo un mal... Está bien como lo estaba pensando en hacer. Si yo amarro esto aquí... Si yo amarro esto aquí... y le doy una vuelta, lo más seguro es que... de alguna... casualidad... No. 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 tan difícil Buah, pero este mapa tiene sus cositas, eh Buah, chaval Ay Oh, 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 oh Me electrocuto ¿Cómo? Me electrocuto Ajá, veo, vale, ya veo Me electrocuto A que me pueden poner aquí la... Me cagón, Dios ¿Qué, qué, qué asco? ¿Qué es lo que puedo asco? ¿Qué es lo que puedo asco? ¿Qué es lo que puedo asco? Subiré, ¿no? ¡Oh! Hostia, lo que me trajo ¡Guay, esta chulisimo! ¡Madre de Dios! ¡Ja, ja! ¡Te he visto! ¡Uf! ¡No! ¡Oh! ¡No, un rayball! ¡No mueras, por favor! ¡No mueras! No toco porque no coincide ¡Ah! ¡Qué puto soy! Lo hacéis a propósito para que vayamos a por él ¡Qué puto! ¡Hostia! ¡Mira lo que hay! Tiene que haber alguna manera de poder subir Vale, esto va a subir hasta arriba Y si yo sigo el camino este ¿Qué? ¿Qué? Está guapísimo Mira como aprovechan Mira esto como aprovechan Para hacer rampitas ¡No! Vale, muérete ¿Muérete? ¿Cómo es? ¿Muérete o mueras? Muérate Y ahora por aquí Tiquitiquiti Tiquitiquiti ¡Oh! Me muero ¿Qué tipo de trampa es esto? ¡Madre mía! ¡La trampa, chaval! ¡La trampi! ¡No! ¡No me falló la cabeza, huevón! ¿Cuál es la cuestión aquí? Que no tengo ni puesta ni idea Este último mapa Y es el último Me cago en Dios Me metió con todo la cabeza ¡Hostia! ¡Oh! ¡Vale! Hay que parar por debajo de esa rueda ¡Hostia! ¡Ah! Creo que si me coloco encima no se mueve Sí se mueve, pero no se mueve también ¡Oh! Claro, ahora un poco para allá, se levanta esto aquí Qué bueno, Dios mío Nunca me había visto jugando a este juego tanta facilidad Tengo un bicho aquí ¡Wow! ¡Wow! ¡Alala! ¡Vale! ¡Eh! ¡El pájaro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pájaro! Creo que ya estamos en el final ¡Eh! 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 ¿Quieres ver? Lo acabo de hacer sin darme cuenta No, ya no tenemos corriente y ahora deberíamos de poder, 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 pasar Ah, putis, putis, las putis, están las putis aquí No, ya no tenemos corriente No, ya no tenemos corriente La cuestión es, ¿qué hago yo aquí para poder saltar a eso? Buah, está mal Ahora sí que tiene que... ¿está aquí? ¿está aquí o no está aquí? ¡Está aquí! ¡Miradlo! Has desbloqueado apagón Espérate que me quedan dos más ¿Van a quedar dos? Sí, van a quedar más porque la foto no está completa La foto no está completa ¿Cuánto es suficiente? Al final los salvadores eran saqueados El que está escrito con una letra es un poco raro ¿Cuánto es suficiente? Al final los saqueadores eran saqueadores Hicieron promesas vacías Envenenadas Ahora los jóvenes emigran al sur Y los viejos se quedan atrás Para curar las heridas Y se ve súper, súper raro O sea que no, no Es que yo creo que cada vez se está apagando más Pues voy a ver Que ver dónde está el último El último nivel El apagón Esto está hecho Esto está hecho ¡Tenemos nueva zona! Ah, que nos acaba Mirad aquí Cuántos cuadros hay La carta Sol de invierno Buah, hay Hay tres No, hay más Este sí que sería el final Bueno chicos Pues espero que os haya gustado el directo Creo que es un poquito extraño Pero bueno No, otro campeón Pues nada Que aquí al tío no se lo he besado Pues nada Espero que os haya gustado este directo Y nos quedan Estos tres mapas Más uno más Así que Si os gustan mis directos Pues Un poquito de apoyo No vendría mal Pues nada chicos Voy a descansar un ratillo Y a ver si puedo meter el porno Vale Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!